Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté del caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Y nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Hoy soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataleo Me marcho en paz, basta de lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Ya nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Hoy soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta Adiós, me voy, no puedo más Qué bien me irás sin ti Lo mejor que me ha pasado es despedirme Y poder decirte hoy que yo me voy Adiós, me fui y no me importa Ya nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Hoy soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta